Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Fanny Willis recibe malas noticias en la campaña electoral Los demócratas sufren una hemorragia de votantes y luchan con la migración y la economía, dice Lara Tram Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis Ya sumida en la controversia, ahora se enfrenta a un no simpatizante familiar Christian Weiss Smith, ex fiscal del condado de Fulton Se lanza oficialmente al ring para desafiar a Willis, por supuesto una vez más Después de haber anunciado su intención de calificar a principios de mes Weiss Smith, un demócrata inicialmente, parecía estar indeciso Sin embargo, ahora está redoblando su apuesta Confirmando su candidatura para el puesto del fiscal de distrito Esta no es la primera vez que Weiss Smith intenta desbancar a Willis Según un medio, dirigió una campaña en 2020 contra Willis Centrada en reformar el sistema de justicia local Willis, el actual fiscal de distrito, se enfrenta no solo a uno, sino a dos rivales Junto a Christian Weiss Smith, ingresa a Corny Cramer, republicana y abogada asociada del medio Low Robe Cramer, aunque no es muy conocido, en el panorama predominantemente demócrata del condado de Fulton Aporta un trasfondo notable a la contienda Se ha desempeñado como consultora de litigios para el equipo legal del presidente patriota Y ocupó el cargo de asesora especial del partido republicano de Georgia Bajo el liderazgo de David Shaffer, coacusado con el patriota en el caso de Georgia Su campaña está preparada para capitalizar los recientes desafíos de Willis Lo que indica una carrera acalorada por delante Durante el fin de semana, Willis afirmó que no estaba preocupada Después de que el juez Scutman Cave reabriera el caso de descalificación por la conducta de Willis Afirmando, en cambio, que viene un tren para el patriota Mientras hablaba con un medio, Willis dijo que su historial está limpio Y optó por instar una vez más a Nathan Wade, su supuesto novio No siento que sea necesario recuperar mi reputación Digámoslo para que conste No me avergüenzo de nada de lo que he hecho Sabes, supongo que mi mayor hecho negativo es haber tenido una relación con un hombre Pero eso no es algo que me resulte vergonzoso de ninguna manera Y sé que no he hecho nada que sea no legal, dijo No siento que nos hayan frenado en absoluto Creo que hay esfuerzos para frenar este tren Pero el tren bien, añadió A pesar de las afirmaciones del fiscal, varios analistas legales prácticamente han descartado la posibilidad de que el caso rico masivo Y sin precedentes de Willis contra el presidente patriota Y varios de sus asociados vayan a juicio antes del día de las elecciones Otro caso rico presentado por la oficina de Willis contra miembros del sello de RAP YSL Ha avanzado a un ritmo increíblemente lento Y solo la selección del jurado ha llevado más de un año Además del corto plazo, Willis todavía está bajo riesgo de descalificación Debido a acusaciones de percurio y presunto mal uso de fondos del condado El caso surge de la contratación de Willis de Nathan Wade como fiscal especial Para trabajar en su caso rico contra el presidente patriota Willis no reveló que estaba teniendo una aventura con Wade A quienes le pagaron 700 mil dólares por su trabajo en el caso Y realizó varios viajes lujosos con el fiscal de distrito Hasta que fue expuesto como parte del proceso de divorcio de Wade Si bien tanto Willis como Wade testificaron que la relación comenzó Cuando él fue contratado para trabajar en el caso en 2020 Un ex empleado de oficina testificó que comenzó ya en 2021 Aunque McCabe no descalificó rotundamente a Willis en su fallo de principios de este mes Si reconoció irregularidades, tanto por parte de Wade como de Willis Wade se vio obligado a dimitir para que Willis continuara en el caso Aunque el fiscal de distrito en cuestión está lejos de estar limpio Ya que McCabe aprobó la apertura de la audiencia Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, la gente recuerda lo mejor que era la vida para ellos Cuando el presidente patriota estaba en el cargo, dijo la señora Trump La copresidenta del Comité Nacional Republicano, RNC, Lara Trump Dijo que el partido demócrata está perdiendo seguidores, especialmente entre las minorías Están provocando una hemorragia de votantes de lado demócrata, dijo Trump En una entrevista del 25 de marzo con el medio FOX Es un gran problema para el partido Y el hecho de que la campaña de Joe, cuando actualmente Se tienen establecidos los candidatos republicanos y demócratas a la presidencia Esté preocupada por un candidato de un tercer partido como Robert F. Kennedy Jr. Ciertamente está sonando las alarmas para ellos Y están perdiendo a todos estos votantes Porque tenemos una oportunidad única en este momento De comparar a dos presidentes La señora Trump dijo que los votantes han visto cuatro años del presidente patriota Y saben lo que hará si gana un segundo mandato La gente recuerda lo mejor que era la vida para ellos Cuando el presidente patriota estaba en el cargo ¿Se compara eso con los últimos tres años de Joe? Como administrador añadió Trump La gente dice que ya no queremos esto Y se está mostrando En 2020 el patriota obtuvo alrededor del 8% del voto de color En este momento apunta a 2024 Con un 23% de votantes de color Algunas encuestas en realidad Lo sitúan seis puntos por encima de Joe Entre los votantes hispanos La señora Lara Trump señaló que el presidente patriota Lidera a Joe en estados indecisos como Carolina del Sur En estados indecisos como Carolina del Norte Pensilvania, Georgia, Michigan y Florida El tema número uno para los estadounidenses es la migración Seguido de la economía Dos áreas donde Joe ha fracasado consistentemente La gente quiere sentido común Quiere recuperar su vida Quieren una vida mejor Y una vida más fácil Y saben quién se lo entregó Fue Donald Trump Y es por eso que en el RNC estamos muy concentrados en esto Vamos a perseguir a todos estos votantes El patriota los está eliminando uno por uno Dijo la señora Trump Los extranjeros han estado llegando a Estados Unidos En grandes cantidades El número total de encuestados fronterizos En los primeros cinco meses del año fiscal 2024 De octubre del 2023 A febrero del 2024 Fue de más de 1.15 millones Casi un 12% más que los 1.3 millones En el mismo periodo del año fiscal 2023 Mientras tanto la inflación Se ha disparado bajo la administración de Joe En un comunicado de prensa Del 13 de marzo El líder de la minoría del Senado Mitch McConnell, republicano de Kentucky Señaló que en general Los precios al consumidor Son casi un 18% más altos hoy Que cuando Joe asumió el cargo Una encuesta realizada por Gallup el mes pasado Reveló que la ventaja demócrata Sobre los republicanos Entre los votantes de color e hispanos Se estaba erosionando El patriota culpa a Joe Y sus aliados Por múltiples casos judiciales Durante la temporada electoral La amplia ventaja del partido demócrata Sobre los republicanos En las preferencias partidarias De los estadounidenses de color Se ha reducido en casi 20 puntos En los últimos tres años Encontró la encuesta La ventaja de los demócratas Entre los adultos hispanos Y los adultos de 18 a 29 años Ha disminuido casi en la misma medida Lo que ha resultado En que los demócratas Tengan solo una ventaja modesta Entre ambos grupos En una entrevista reciente con un medio El patriota dijo Que los republicanos Estaban viendo cifras en las encuestas Que nunca antes habíamos visto Entre votantes, mujeres, hispanos Y gente de color Explicó que la seguridad Y la protección Más que cualquier otra cosa Estaban impulsando este cambio De votantes A favor del partido republicano La gente que cambia De un partido a otro Puede tener un impacto importante En el resultado de las elecciones Especialmente En situaciones Donde el margen de victoria Es estrecho En un artículo de opinión Del 26 de marzo En The Hill J.T. Joe Miembro profesional de la Cámara Y el Senado Entre 1987 y 2000 Señaló que si bien En el voto popular general De 2020 Joe venció al patriota Por 7.060.347 votos En todo el país Después de restar Su margen de victoria En California Y New York Joe en realidad Perdió ante el patriota Por 36.363 votos Los seis estados De los que dependía El resultado de la votación electoral Se decidieron colectivamente Por solo unas pocas docenas De miles de votos Como tal Perder a una parte De los votantes de color E hispanos Podría significar problemas Para los demócratas En la carrera presidencial De este año En su entrevista La señora Trump Lara También habló Sobre los intentos Del RNC De alentar La recolección de votos La votación anticipada Y los esfuerzos de votación Por correo Entre sus partidarios Señalando que Aunque el partido republicano No apoya tales actividades Tenemos que jugar La mano Que estamos resueltos La recolección de votos Se refiere A la práctica De los agentes políticos De recolectar votos De los hogares De los votantes ausentes Y depositarlos En su mayoría En masa En un colegio electoral U oficina electoral Nos encantaría Tener un día de votación Nos encantaría Tener Identificación de votante Y boletas de papel Podemos regresar A ese lugar Pero tenemos que hacerlo Eligiendo al patriota Como el primero en la lista Ampliando nuestra ventaja En la cámara Y recuperando El senado Y entonces quizás Algún día volvamos allí Algún día volvamos allí Dijo Vamos a tener Una operación legal De recolección de votos En la RNC Es algo que nunca Se había hecho antes Pero eso sí 224 días Para la victoria Lo vamos a lograr Porque no tenemos Otras opciones La señora Trump Alentó a sus seguidores A votar por el partido Republicano Tan pronto como puedan Ir a votar Y les pidió Calentar a otras personas A votar por el partido Si Joe tiene éxito Si los demócratas Tienen éxito en noviembre Significa que podrán Emplear tácticas comunistas Contra sus oponentes políticos Quiere decir Que del otro lado de esto No nos queda El mismo país Entonces Estamos concentrados Estamos trabajando duro Y vamos a asegurarnos De que el 5 de noviembre No haya dudas Latinoamérica al día No hayudas No hayudas En אל as